El cuarto foro Forbes, reto generar prosperidad, fue presentado este jueves por la revista Forbes Centroamérica, donde expertos y empresarios conversaron sobre las últimas tendencias en innovación sobre las compañías, aprovechando el desarrollo tecnológico y privilegiando el valor de la reputación de la marca, además la sostenibilidad, responsabilidad corporativa y los asuntos políticos. La innovación hoy en día es el motor del desarrollo económico de todos los países a nivel mundial y bueno, la región tiene que comenzar a apuntar sus esfuerzos de desarrollo hacia generar procesos innovativos, tanto con emprendedores como dentro de las mismas organizaciones. A la cita llegaron empresarios, altos ejecutivos, funcionarios, emprendedores creativos y líderes de opinión. Entre los temas que se desarrollaron están la nueva sangre empresarial, la mujer de los negocios, el poder de la innovación, el entorno reto de la equidad y globalización de las nuevas reglas del juego. Aquí tenemos que ir un poquito más allá y hablar de inclusión, inclusión de género. Generalmente entendemos que la equidad tiene que ver entre igualdad de derechos hombre y mujer y en realidad la equidad de género y la inclusión va más allá. Tendríamos que estar pensando en las organizaciones, en las empresas, cambiar la cultura empresarial y corporativa, para no solamente estar hablando de equidad en cuanto a sueldos o puestos de trabajo entre hombres y mujeres, sino poder integrar a todas esas gentes de la sociedad que por una u otra razón son de pronto relegadas, ya sea por su condición cultural o por su condición de salud o alguna limitación física. La mayoría de los expositores son empresarios de alto nivel, quienes compartieron sus conocimientos, experiencias y aprendizaje en torno a los nuevos ecosistemas empresariales. Los grandes desafíos sociales, económicos y tecnológicos que enfrenta la región obligan a los líderes de las compañías a pensar fuera de la caja y poseer la capacidad de cambio para migrar a esta nueva realidad. Para Deseate, me informó Noé Pérez.